...a Rusia a mentirle a los rusos en relación a la situación económica porque va a dar una conferencia en relación al modelo económico fracasado que hoy no tiene una crisis profunda. Y otro, debería quedarse a solucionar los problemas de hoy del transporte pesado porque ya no es interlocutor válido el señor Montaño si no han decidido hablar con el presidente. Pero como no hay presidente, observadamente Choquebancalos convocará para darle una clase de metafísica o de cosmovisión pero no la solucionando el problema más profundo que es el problema económico. En el estado, ¿qué resuelve con estos problemas de dólares, de combustible, de transporte pesado? Si el presidente está bien. Nadie, nadie resuelve y ahí lo más preocupante es que el presidente va a hablar del modelo económico fracasado de los bolivianos y hoy por hoy debe quedarse a solucionar el problema. Hoy vemos un déficit fiscal de casi el 12% en relación al PIB. Parecido un poco más todavía que en la época de la pandemia cuando criticaba. Me gustaría escuchar al presidente que dice por qué hayamos llegado sin pandemia. Y segundo, la escasez de dólares. La escasez de dólares realmente es preocupante en esta situación pero el presidente no se quiere dejar ayudar. ¿Qué es lo que hace? Mostrar una fontita con el pacto de unidad que en su momento le pueda pedir la renuncia. En el tema de las judiciales, ¿han asumir a Andrónico la presidencia de la Asamblea? ¿Podrá complicar? El señor Andrónico Rodríguez nos ha convocado hoy a las 10 de la mañana a una reunión de la directiva con las tres fuerzas políticas para analizar todo este tema. Esperemos y lo que queda es que el señor Andrónico Rodríguez convoque a una asamblea legislativa para tratar con una ley corta y ajustar el calendario y este proceso de las elecciones judiciales puedan continuar. El señor Andrónico Rodríguez, el señor Andrónico Rodríguez, el señor Andrónico Rodríguez, el señor Andrónico Rodríguez y el señor Andrónico Rodríguez, ¿qué momento va a indicar? ¿La vocería concluida? Saltó el barco, saltó el barco el señor defensor de Arceqatacor en todos los medios de comunicación con un lenguaje muy armado y hoy vemos que la situación interna dentro no solamente de la pelea arcista y evista existe, sino que hoy vemos que hay una pelea entre los arcistas por toma de decisiones y es por eso que el señor Exposero ha renunciado y eso significa que seguramente alguno allá exista una crisis de gabinete por la situación que está viviendo el país y seguramente las decisiones se las están tomando a otro nivel y no con el gabinete del presidente.